Coral de arriba, coral de abajo Será mi camino para llevarte, para robarte, ese es mi destino Coral de arriba, coral de abajo Será mi camino para llevarte, para robarte, ese es mi destino Naranja verde y de los frutales que te has lanzado antes que nadie Naranja verde y de los frutales que te has lanzado antes que nadie Tu prometiste y me curaste quererme a mi Solo, como recuerdas y ahora me vas hacia tu casa Me prometiste y me curaste quererme a mi Solo, como recuerdas y ahora me vas hacia tu casa Naranja verde y de los frutales que te has lanzado antes que nadie Naranja verde y de los frutales que te has lanzado antes que nadie Naranja verde y de los frutales que te has lanzado antes que nadie Para llevarte, para robarte, ese es mi destino Por allá arriba, por allá abajo, será mi camino Para llevarte, para robarte, ese es mi destino Naranjita verde y de los frutales, ¿quién te ha sancado antes que madure? Naranjita verde y de los frutales, ¿quién te ha sancado antes que madure?